Los recientes índices de desempleo derivados del cierre de empresas mantienen alerta al sector privado del Departamento de Cortes. Según su representante, se trabaja en varias salidas que permitan la reintegración de la población económicamente activa. Definitivamente no es una situación sencilla. Hemos visto cómo esos números de despido han ido en aumento. Sin duda, como empresarios estamos buscando alternativas, estamos buscando acercamiento con diferentes entes del gobierno para ver de qué forma se puede producir esa ayuda entre gobierno y empresa privada. Eso es un impacto que todavía está pendiente de cuantificar. Sin duda, tener personas desempleadas va a generar un descenso en los ingresos municipales como en general en el comercio. Aparte de eso, estamos viendo nuevamente el tema de la energía. Se está reactivando el tema de que los racionamientos están llegando nuevamente. Sabemos que el gobierno está haciendo su inversión en la parte de la estructura de transmisión, pero sin duda hay que ponerle más énfasis a este tema, porque eso sí puede terminar de crear un mayor problema. Dicho panorama podrá ser revertido a largo plazo según economistas, mediante estrategias de inversión impulsadas desde el mismo Estado. Es necesario continuar con una mirada de políticas públicas que pueda estimular no solo la inversión extranjera, sino también la inversión nacional, que en estos momentos es la que realmente aporta al Producto Interno Bruto, a la economía nacional. ¿Se pueden recuperar las pérdidas a nivel de zona norte? Bueno, yo diría que de cierta medida lo que se habla de 30 mil, 40 mil empleos, sin duda va a tardar cierta recuperación, pero sí, todo va a depender también del estímulo que puede tener el gobierno, disminuir también el discurso que polariza, el discurso que realmente confronta con la empresa privada. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.